hola 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 vamos a hacer interesantísima historia pero así una cosa antes de empezar completado ya esto así que tengo que coger mi founder sanfirite antes de que me la roben una cosa esto se va al inventario para poder usarlo cuando quieran salir el jefe final vamos del episodio el otro día creo que comenté alguna cosa que a lo mejor no era del todo cierta no me acuerdo y la quería corregir al principio pero no me acuerdo así que le den abur no si una cosa que quiero comentar es historia hacer historia es importante hacer la historia porque aunque no lo puedo mostrar aquí cuando terminas el episodio 5 te regalan otra piedra necesaria para hacer las atlas para hacer las armas alas o sea que hay un cuarto método para conseguir armas alas con la temporada anterior que ya ha pasado y no se puede conseguir con 600 títulos aquí en lo de los títulos y con al mejorar un arma val al más 35 que es básicamente gratis y por historia si te llegas no hace falta pasar sin siquiera la historia en modo hardcore en modo difícil aunque el modo difícil tampoco es muy difícil los enemigos tienen nivel 75 máximo y a estas alturas el nivel máximo es nivel 90 o sea que no es muy difícil hacerlo en modo hardcore entre comillas también pero ni siquiera o sea no hace falta hacerlo en modo difícil conocerlo en modo fácil te lo dan porque simplemente tienes que llegar a cierto punto de la historia que realmente es el final del episodio 5 cuando llegas al final del episodio 5 uno de los eventos que ves te regalan otra piedra de estas otra cronos eterni stone el único problema es que no se puede conseguir todavía porque es un evento en la historia que se desbloquea solamente una vez que hayamos luchado contra el jefe final del episodio 5 supongo que es el típico vídeo tras la batalla de que bien lo hemos hecho y todas esas cosas toma tu recompensa o sea es una forma no se puede desbloquear en la propia historia es un evento optativo que solamente se puede ver una vez que hayas derrotado al jefe en multijugador normal pero bueno historia por cierto dentro de media hora y misión de emergencia que es la de los pollos otra vez así que la quiero hacer porque quiero excubes no recuerdo cuántos excubes tengo ahora mismo pero 300 y pico me parece si no he gastado para nada raro así que no debería andar muy lejos de conseguir la primera atlas ex que pensaba que tendría los escubes 377 dentro de poco podría conseguir el arma aunque primero debería hacer la espada en lugar de mejorar esta no lo sé da igual el caso es que pronto puedo hacer la el arma de 15 que se me quedó pendiente el otro día incluso lo mejor después de la misión de emergencia tal vez cuele historia el último día a vale todas estas cosas no las podemos ver el otro día vimos el primer episodio y básicamente apareció a ver si se le ve en algún lado ese de ahí no como se llame en ocio dor el otro lucer salió por ahí así hubo es el líder de los fotones cuidado con él fotones palabra importante no lo olvidéis y le dijo al otro e quieres hacer un pacto con el diablo y el otro dijo sabes que sí y ya está y mató y puede ver a sion y eso también es importante y ésta sigue estando loca básicamente eso es lo que ocurrió bueno si también rescatamos me parece que a unos cobracán o como se llamen cabracán tampoco son importantes no importa demasiado y saben hablar por algún motivo eso es todo a ver hay algunos eventos de subhistoria que seguramente voy a ver un poco más avanzado voy a hacer unos cuantos eventos de historia principal y luego de subhistoria porque algunos eventos de subhistoria aquí no aparecen ordenados hay que ver alguna parte de la historia para que tengan muy tengan sentido pero creo que estos no son importantes pero en el futuro tengo que tener cuidado con eso veamos eventos aunque no voy a poder llegar a hacer por lo menos que termina el capítulo 2 puede que alguno más después de la misión de emergencia voy a continuar con la historia a ver si terminamos un por de capitulillos que si no no avanzamos nada sí son magnífico porque siempre tienen que empezar hablando éstas las dos ardillas y yo voy vestida de halwin todavía el personaje porque no he cambiado el traje luego lo cambiaré cuando pueda todo esto es gracias a ti sabes eres la razón por la que los draconianos nos confiaron la única razón por la que Arx se permitió aquí es porque los draconianos los draconianos te aceptaron creo que eso es algo que vale ser orgullo de aunque parece que los altos y los arx pueden ser un poco distraídos de todo el todo eso es una manera de decir gracias a la persona que nos ayudó a formar un es una excusa para que en esta zona les tengamos que seguir pegando a los draconianos pero vale esta escena lo único que me han comentado como digo lo voy a como algunas diálogos se pasan automático y otros puedes esperarte creo que lo mejor va a ser semi traducir al final lo que han dicho al fin y al cabo haré un trabajo de traducción de mierda que también está a la altura del trabajo de traducción que han hecho los del propio juego así que no pasa nada básicamente en resumen lo que han dicho es que podemos acceder ahora a la zona esta de los draconianos antes o sea que antes no podíamos acceder porque ahora confían en nosotros y es gracias a ti porque le hiciste poderes mágicos al dragón ese en aquel momento en el episodio 1 y todo esto es lo que nos ha comentado la mujer esta que se estuvo hablando una hora sobre los draconian que mujer puede ser evidentemente aparecerá por aquí en algún momento creo que estaba en la subhistoria ésta la que le gusta experimentar con los dragones pues eso y como de baja tiene que ser ésta también macho porque supuestamente claro el límite de creación de personajes es un metro y medio pero algunos de los pnpc son enanos no ha dicho gran cosa ahora te he estado buscando tienes que venir a verme a no sé qué sitio ya está eso es todo no te arrepentirás ven a verme ok y cómo ha acabado con este trabajo de enviarle recados a la gente no dijiste dónde había que ir y creo que esto supongo que es el inicio de una misión en la que teníamos que ir con sara también es más interesante si no te contamos nada y ocultamos los detalles quieres saber a dónde vamos y aquí nos vamos a encontrar a será más fácil que te lo muestre y ya está no es más fácil que me lo digas pero pero vale y estos son diálogos que había durante la misión casi prefería casi preferiría que hubiera peleas esto tendría más sentido cuando era una misión de verdad tener que ir avanzando matando draconians y darkers o falsepawn como los han llamado aquí y lo que sea que no esto tampoco es una misión que tuve que fuera muy interesante pero no sé por lo menos es un modo historia con misiones o quizás es por lo que todas esas negociaciones se han hecho antes de que estaban esperando estos tipos de atacos, así que querían hacer sus movimientos yo juro, qué malditos ¿Quieres saber quién estamos conociendo? dije que te verías cuando llegamos allí sé que eso no es lo que quieres escuchar vamos a ver... bueno, parecen como un niño, muy pequeño esta cena tampoco es que aporte nada hay muchos enemigos por el camino, imagino que estarán reaccionando a él te da la pista de que nos vamos a encontrar con... o sea, puedo ver la pista porque sé ya cómo va a ser y puedo ver el evento aquí pero... nos vamos a encontrar con alguien y luego, ah, ¿quieres saber más detalles? pues bueno, tiene aspecto de niño y es muy arrogante y nada más que hace cosas para que te cabres o cosas así, tampoco ha dicho nada ya lo veremos, supongo, que al fin y al cabo es a lo que vamos y que le pone de los nervios poco más ha dicho no 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 detalle. Pero no es importante, vamos a verlo. Ah sí, que tengamos las expectativas bajas porque seguramente diga locuras que no nos la tomamos muy en serio a lo mejor. ¡Vamos a encontrarnos con él por fin! Gracias por tomar el tiempo para preparar este espacio para nosotros, Camise. No necesidad de agradecerle a mí. Es una etiqueta básica de dracónica para pagar los favoritos. Ahora, hasta que nos encontremos otra vez. Sí, espera. Tengo algunas buenas noticias que llegan. Y gracias, Sara, por todo tu trabajo duro, aunque escuché todas las cosas que has dicho en el camino aquí. Sé, hablé sabiendo que estaría escuchando. Oh, tus padres deben ser orgullosos de lo que bien comportaba su pequeña chica. Estoy seguro de que están. Después de todo, he tenido tantos maravillosos modelos. Si mantenemos esto, nuestro amigo aquí esperará aún menos de mí. Termina ese pensamiento y te voy a molestar por el resto de mis años. ¡Claro cuatro! ¿No las personas normales usan frases así? Pero... tú eres quien les enseñó a mí. Eso no es importante. En todos modos, tiempo para que te explique. El tiempo es de la esencia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 ¿Cuál es tu culpa? Al menos, sabemos que no es tu culpa. Sé que no es fácil creer lo que te ha dicho. Así que, déjame darles algunas pruebas. Pruebas de que podamos cambiar el estatus de esta situación. Ahí, todo lo que tenemos que hacer es ir al punto designado en las ruines de Nevarian. Podemos hacer un pequeño cambio en lo que sucedió el día en que Dark Falls fue salvado, sin nadie sabiendo que lo hicimos. Te conociste con Sara y María el día antes, ¿no? El lugar donde te conociste es donde necesitamos ir. No te preocupes, voy a manejar las ajustes de tiempo. Te preocupes de hacer las cosas exactamente lo que hiciste antes. Estas simplemente cambiando un poco de la historia. Para el observador del exterior, puede parecer un cambio de tiempo, pero tendrá un gran impacto. Es hora, Shao. Entré, Sara. Bien, he dicho lo que tenía que decir. Vale, este evento tiene mucha trama, a ver si me acuerdo más o menos de todo. Bueno, se meten Sara y el otro y Xiao entre ellos un rato. Vale, la misión de emergencia es ahora. Esta escena es bastante importante. Xiao básicamente nos cuenta... Ah, soy algo así como el hermano pequeño de Xiao. Si es Xiao y Xiao. Xiao es la que nos da las cosas. Eh... Y básicamente nos dice eso. Así, soy como el hermano pequeño. Lamento que Xiao no puede hablarte como en lenguaje natural. Tiene que utilizar adivinanzas extrañas para hablar contigo. Porque si no, Luther descubriría los planes. La única... Ahora mismo, Arx son todos marionetas de Luther. Lo único que mantiene Arx sin disolverse y que se vaya a la porra por culpa de Luther. Es que Luther no puede entender todavía a Xiao. A Sion, perdón. Y que bueno, hemos tenido que venir hasta aquí para encontrarnos con él para que no se entere Luther. Y al principio estaba hablando con esa piedra brillante que ya hablamos con una parecida... Con una luz que venía del cielo con lo de los dragones. Como que son espíritus de draconians o algo así raro. ¿Vale? Eso no tiene importancia todavía. Hasta dentro de muchísimo iba a ser imposible acordarse. Pero bueno, sí. Eh... Nada, está metiéndose un poco que si Xiao actúa de esta forma es por culpa de Sara y no sé qué. Pero bueno, lo importante es lo que nos dice al final. A Sia, ¿quieres pruebas de que soy hermano de Xiao? O sea, de Sion, básicamente. A Sia, bueno, pues me hace el toque mágico. Dice, pues tienes que ir a Navarius, a las ruinas, a cierto punto. ¿Te acuerdas dónde te encontraste con María y con Sara? Pues ahí. Porque vamos a hacer cosas temporales. Voy a tocarle a las cosas temporales y vas a cambiar un poquito de la historia. Que para el observador de fuera no va a ser mucho cambio, pero va a tener un gran impacto en el futuro. O sea, que vamos a tocarle a las cosas del tiempo. Aún quedan 10 minutos para la misión de emergencia. Con un poco de suerte si puedo ver estos tres eventos, ya hacemos la misión después de la misión. Eh... pues vamos. Pero básicamente paranoias espaciotemporales. Te has cambiado el peinado, eh. Ese es un nuevo traje. No, el traje es el mismo. Se ha cambiado el peinado. Esto solamente sirve porque... Como vamos a viajar atrás en el tiempo para distinguir cuál es la Sara de ahora y la Sara de antes. ¿Ah? Ah, ah... Um... ¿Sí? Yo... Llegué mi cabello diferente, por un pequeño cambio de pace. Creo que es un poco extraño, ¿eh? Lo siento. Voy a cambiarlo antes de verme otra vez. ¿Eso no lo dijiste? ¿Lo dijiste? Ha, ha, ha. Bueno... Bien, entonces. Gracias por ver. Básicamente ha estado muy bien que alguien se dé cuenta, no me ha arreglado para nada. No, no quiero decir que me haya arreglado, pero... Sí, se ha cambiado el pelo. Literalmente para lo único que sirve es porque como vamos a hacer viajes temporales y nos ha dicho que nos reunimos literalmente con Sara y con María, nos vamos a reunir con Sara y con María del pasado, no del presente. Uh... Haciendo cambios. Creo que esta parte de aquí ya es... Prepararnos para lo que se viene. Así que no viajaré al pasado todavía. Vamos a prepararnos para la misión de emergencia. Y hago esos tres eventos que va a ser cambiar la historia. Vamos, que es la excusa barata para que le cambien el pelo, para que distingas si estás con la Sara del pasado o la del presente. Y ya está. Eh... No hay cosas aquí... Nada. Eh... Voy a ir un momento a la alianza. Si hay alguien de la alianza o lo que sea, podemos hacer la misión de emergencia. Quedan cinco minutos. Pero no quiero hacer los otros eventos porque va entonces a quedarse muy descolgado el evento en el que sí que hay que pelear de verdad. Eh... Voy a coger experiencia. La verdad es que las armas de... Las armas raras que te pueden dar en esta misión... No conozco todas las que te pueden dar, pero las armas nuevas de 14 esteles están súper baratas en las tiendas. Así que... Prefiero ganar experiencia en esta misión, aunque tampoco te dé mucha experiencia esta misión. Lo que sea. Ah, oye, sí. Tengo alguna misión para ti para hacer. Tengo que matar a un Rapi. Y aparte puedo repetir esta misión para que me des más pavo. Pues dame pavo. Y luego las misiones de Zanik y Karen las tengo que hacer. Todavía no las he hecho. Luego las haré. Eh... La Cronos adicional, justo lo he dicho al principio del live stream. Van a dar otra Cronos Eterni Stone por hacer historia. Por llegar hasta el final de la historia. El problema es que es un evento que no está desbloqueado todavía. Se va a desbloquear una vez que luches contra Dark Falf Persona. Dar una cuarta a Cronos Eterni Stone. O tercera si no llegaste a coger el de la temporada pasada. O segunda si no llegas a tener los 600 títulos. Así que hay otra Cronos Eterni Stone en camino. Pero no será hasta el 25 de noviembre cuando salga Dark Falf Persona para luchar. Ni luchas contra él una vez y puedas ver ese evento. Pero también tienes que haber completado toda la historia del episodio 5. La parte buena es que no hace falta hacerlo en Hardcore. Pero sí, una segunda o tercera o cuarta Cronos Eterni Stone viene de camino. Para el día 25. Y eso está bastante bien. Aparte en el futuro tienen que desbloquear nuevas formas de conseguir Cronos Eterni Stone. De hecho ya hay más formas de conseguir Cronos Eterni Stone. O sea, todos los jefes contra los que hemos estado luchando. Todos los jefes del episodio 5. A partir de Omega Luthor. Pueden, tienen la posibilidad de soltarte una Cronos Eterni Stone ellos. Es extremadísimamente raro. Pero la posibilidad existe. Luthor y Apprentice pueden soltar Cronos Eterni Stone que yo sepa. Y luego el propio jefe del episodio 5 puede soltar la Anfirite. Pero también, a mí no me la soltó nunca. Luthor y Apprentice tampoco me soltaron nunca ninguna Cronos Eterni Stone. O sea, que es extremadamente raro. No sé si el porcentaje estará subido en la presión americana al haber menos tiempo para luchar contra esos jefes. Pero que yo sepa no. Así que es tener mucha folla o utilizar los métodos seguros. Y luego cuando salga Darfax Persona, por derrotarlo X número de veces te van a dar otra Anfirite garantizada. Y no sé si hay más métodos. Supongo que habría más métodos que he olvidado, pero bueno. Siempre por lo menos una arma de 15 estrellas puedes hacer. Y bueno, aparte el método del evento este de la temporada 9. Que justo lo conseguí esta mañana. Me parece que ha sido ayer por la tarde o algo así. Cuando conseguí hacer los títulos. No sé, las misiones estas de Tier Missions. Hice el de las Booster Quests y ya tengo la piedra. Así que una piedra menos que recoger. Ahora, el problema es que... Bueno, gracias a Dios a que han metido las armas de experiencia. Me podré hacer una... Un arma Lightstream, bueno. Founders... ¿Cómo se llama? O sea, no, es... Lo he olvidado. O sea, es que lo he olvidado. Joder P. Ahora no me viene a la cabeza. El... Vaya, por Dios. Es que con el nombrecito. Trailblazer. Es que manda huevos. Trailblazer... No sé qué Sion. Sí, Trailblazer. Trailblazer... No sé qué polla Sion. Bueno, Aspirax, Sion y cosas así. Eso sí, esos nombres no han cambiado. Pero Trailblazer que se lo han sacado de la manga porque sí. Sí, lo peor es el Tier anterior. Las... Quake... No sé qué. Que digo, ¿y esto de qué va? Súper feo los nombres, por Dios. Pero EA. Es lo que hay. Tampoco se le puede pedir más. Donde no hay. Dos minutos para la misión. No me he fijado si había alguien al final. Ah, mira. Ballestero, ¿estás? Las Celestial se llaman... Las Celestial, que son el Tier intermedio, se llaman una cosa horrible. ¿Qué es la buena cosa? Starquake. Atento. Es que por amor de Dios. Eh... Ballestero, si estás, si tienes nivel 80 podemos hacer la misión esta que la verdad es que es... No tiene mucho rollo. Estoy en B20. Uh, qué raro que esté en B20. Porque quiero subir al nivel 90 y necesito la experiencia. Ay, Dios. No me he fijado si tengo objetos de experiencia. Sí. Vale. Malifico. Que empieza ya. Estás en el 14. No sé si se habrá enterado. Pues nada. Hagamos... Lo haré yo solo con RAND2 porque es que la misión empieza literalmente... Ahora. Ah, voy. ¿Sabes qué? Hazlo una vez por tu cuenta. Hazlo... Es que ya he entrado. Hazlo una vez por tu cuenta y en la segunda nos reunimos. Y ya está. Fácil. Se puede repetir las veces que se quiera. ¿Quién me da grupo? No he entrado a tiempo... Magnífico. Tenía que ocurrir. Mira el pollo con las pechugas. Estoy en su grupo, además. Con los trajes de pollo. Como te puedes poner accesorios también. Ahí está. Mirálo. Baela. Ay dios. No sé si me he tomado... Los tribus y las cosas. Me parece que hay que coger más. Pero no quiero gastar... No quiero gastar mis cositas. Mis scoobers. Que los necesito. Alguien ya se ha ido para arriba, macho. Es que no falle. ¿Sabes quién ha sido? El pollo de los cojones. Es que dios mío. ¿Por qué? Porque esta misión la detesto. O sea... La he jugado pocas veces. Pero es que la odio. Porque la peña se va... De viaje. A sitios maravillosos. De fantasía e ilusión. Así vamos a escalar. Que definitivamente es más rápido que la otra dirección. Por algún motivo, tío. Todo mi odio. Y ya han pasado de largo también. O sea... Ya están aquí en el medio. Y hay otra gente que está yendo en la otra dirección. Como siempre. Nos vamos a juntar todos aquí. Y no vamos a saber a dónde ir. Eh... Mira más. Esto. Y... Que es una misión que nada. Que es de Chichinao. Pero no sé. Me fastidia. Que la peña se vaya a donde quiera. Y no lo podamos hacer lo... Más rápido. O sea... Podríamos hacer esta misión más rápido y más eficientemente. Nada más que yendo juntos. Si es que no tiene más misterio la situación. Pero bueno, eh. Supongo que ahora todos vamos en esta dirección. Mentira. Hay gente en la isla de arriba a la izquierda. Pues nada. Voy a ir a Mele. Creo que... No quito mucho. De todas formas yendo de lejos. A lo force. Pero además me falta de herida. Au. Aunque nada. Tendremos que ir como... La verdad es que es una... Es... Bastante apto. Tener que estar haciendo esta misión corriendo como pollos sin cabeza. En la misión de los pollos sin cabeza. Es oportuno. Pero los pollos tendrían que ser los enemigos, no nosotros. Pero aquí... Así vamos. Ea, como sea. A verlas venir. Uy, ese es un cabrón. No sé si me conviene ir de lejos contra este, pero... Puede que me mate de una hostia. Ya para empezar me ha confundido. No. Ese ataque. Ese es el ataque jodido. Que dolorcillo. Que dolorcillo. Me han dado cuenta que había salido ya el mamarracho este. ¡Ah! Estamos en... ¡Ah! Estamos en 900 puntos ya. No me han dado cuenta que había salido el mamarracho este. Ouch. Ahora yo juraría que alguna vez Luchamos contra alguien distinto para terminar la misión Perdón de viso, añad Porque a partir de entonces solamente me han salido estos dos jefes Para terminar la misión ¿Quieres dejar de dar salticos? Que no te puedo pegar Nosotros acabamos de terminar la misión Ballestero, a ver si es terminado también ya Nos juntamos en... No recuerdo si estaba en BB... Estoy en BB... Creo que sigo estando en BB-20, no estoy seguro Ahora veremos Alguien ya le ha dado, porque por qué no le van a dar Ahora voy a coger todos los jefes rápidos y me salgo de este equipo Coge jefes... Jefes... Sí, reintentar... Voy Voy a ver si estoy yo todavía en BB-20 y te doy pases... No, ahora estoy en el BB-23, me han pasado el BB-23 Ven para acá rápido Mientras organizo el inventario... Vale... ¿Vienes de camino o voy yo? Voy a BB-20 Veate... Ya está Acepta y volvemos a entrar Aunque... Mierda, me vas a dar un segundo Esto es lo malo, que tengo que entregarle misiones a esta Pero es que las misiones que me da... Quiero que me dé el resto de misiones No sé qué del menú, sí... Ingredientes, esto es de recolectar ingredientes Tiene un par de misiones de recolectar ingredientes Y como recolecto normalmente Pues las tengo los ingredientes para entregarle Ya no recuerdo qué era Creo que era maíz de no sé qué dónde y no sé qué más Pero por elegir esta misión, que son... Matar jefes que aparecen en esta misión Vale, ya está Y creo que es la última misión que da, no lo sé Creo que no lo he llegado a completar con ningún personaje Vamos a hacer cosas de hacer Oh, puede que de tiempo a tres veces más si somos rápidos Y a lo mejor si no me salgo cada dos por tres a hablar con la tía esta Pero creo que ya no me hace falta Ah, te hiciste héroe, no recordaba que ya eras héroe Le han dado ya a iniciar la misión, macho Qué gente más impaciente Que alguien se una, no se va a unir nadie Habrá otra party de dos por ahí seguro Y tampoco va a dar tiempo porque la peña le ha dado en tres microsegundos Antes de que entrábamos Vamos, no me ha llegado ni a cambiar de arma ¿Para qué? Un hunter, qué raro es ver hunters Nooo, siempre hay alguien que va para arriba ¿Por qué siempre hay alguien que va para arriba? Por amor de Dios Y han salido dos semi jefes O sea que no vas a no matar a los Aparte estos dos jefes son parte de la misión La misión creo que es matar a un... A un cocatriz de estos Ouch, qué colleja Me estoy curando A un quard dragon y a otro más Que no me acuerdo Así que esto es importante matarlo Tampoco es que se vayan a ir de aquí pero Podríamos dar toda la vuelta De eso hay gente que está dando toda la vuelta Yo voto por no seguir en dirección contraria Pero en cuanto matemos al pollo Seguir en la dirección correcta Tenían que salir tres pollos A lo mejor nos pillan el resto del grupo Aunque les haya salido otro semi jefe Continuemos en la dirección correcta Continuemos en la dirección correcta Por Dios No sigáis para arriba No sigáis para arriba No pienso seguir yo para arriba Que os den Hay gente yendo en la otra dirección Es suficiente para mí Mira, se salió otro cocatriz Vaya Va de pollos a una cosa Aunque bueno, esta misión sí que va de pollos Si nos juntamos todos Vamos más rápido Seamos consistentes Ni siquiera te quedes matando a esa gente Ballesteros verdes Y son enemigos normales Ya llegaremos para allí Y ya los mataremos Si no se van a mover de ahí Mira, y ahora nos hemos juntado Con la gente que va en la dirección Porque se han debido quedar aquí dos o tres Como mucho, mucho, mucho Y ahora ya Seguimos la dirección correcta Y ya respalneamos todos los enemigos a la vez Seguro que alguno se Va hacia la dirección incorrecta todavía No, pero hay alguien Oh, hay alguien a tomar por culo de lejos Que está spawneando jefes ahora Le podemos pillar Aunque ahora están apareciendo enemigos aquí para nosotros No debería ser mucho problema A ver lo que hay aquí arriba Anda, mira Quartz Dragon Esto hace falta para la misión Seguro, cojonudo A lo mejor la completo la misión Directamente En un solo intento Es raro Quartz Dragon no A veces no quiere salir Es la segunda vez a lo mejor Que veo que sale en esta misión Tampoco La he hecho tres o cuatro veces A lo sumo Pero no sé Me ha sorprendido Aunque bueno Esas tres o cuatro veces El otro día Me dieron Oye La Las Dual Blades O Soarin Blades Así que oye No me vino mal Aunque por lo visto Esas armas son mucho más comunes De lo que pensaba Están baratísimas en las tiendas Lo cual es cojonudo Ya lo dije el otro día Pero lo vuelvo a repetir Si no sabéis qué armas hacer O si estáis medio empezando Lo que sea Las O'Cool Son maravillosas Además Te pueden recuperar más vida Incluso que el robo de vida normal Te recuperan 60 de vida Me parece por TIC O algo así En lugar de 30 Así que A ver Quitan menos daño Pero son buenas Y son multiclases Porque siempre hay alguien más adelantado O mucho más retrasado Que está Invocando a jefes En las otras puntas del mapa A ver Ah mira Es Ángel Aunque es Ángel normal Podría ser Omega Ángel Es que yo no entiendo Estas misiones Que nos están poniendo Porque Tienen Ángel normal Porque no tienen la versión Omega Que puede dar mejores drops Que el nivel 80 Lo sigue teniendo ¿Sabes? O sea Ya que estás Pon jefes Chetillos A lo mejor no quieren poner jefes Muy chetillos Porque todavía El juego tiene poco tiempo En teoría Aunque ya estamos terminando El episodio 5 Claro O yo que sé Pero vamos Esta misión Yo creo que en la versión japonesa Tiene jefes Tochos Del episodio 6 No lo sé No me acuerdo Es que no la he hecho Esta misión es nueva Y en la versión japonesa Ya no me meto nunca O sea que Tampoco sabría Decirte Pero imagino que no tiene Ángel normal Tendrá en todo caso Omega Ángel Como poco Si no algo Del episodio 6 Pero los episodios Los jefes del episodio 6 Muy pájaros Muy pájaros No son Son otras cosas Pero no pájaros Pero seguro que ponen Al Al apostolo Y cosas así No como aquí Luego tendría que comprobarlo Pero Para cuando eso Me habré olvidado Supongamos que en Japón Todo es mejor Porque es Japón Y están más avanzados Si Ah, teníamos un PS de burst, por eso estaban respawnando aquí los enemigos, ya decía yo. Me no estaba fijando tampoco, o sea, no estoy pensando tampoco la mayor de las atenciones, tampoco va de falta. Vale, esta termina ya. Tengo que subir esta transformación, estoy intentando desbloquear los ataques de las transformaciones y tengo que utilizar a Prentice ahora, a Prentina o a Prentina, lo que sea, y no la he usado casi con este personaje, o sea que no tengo ataques ni tengo nada. No lo rompas, espérate a la gente para que se va a esperar. Lo peor es que tienen que transportar de todas formas, y yo ojalá me destransforme porque así cojo peor los objetos. Vale, mejor. Xcube, no Xcube, las armas de doce no se pueden cambiar por Xcubes, lo cual no me mola, aunque en algún momento creo que sí que van a activarlo, pero no lo han activado todavía, quiero recordar que en la versión japonesa se podían cambiar las de doce por dos o tres Xcubes o algo así. Las de trece sí que se pueden, pero las de doce no, y es raro, ¿dónde está el transporte aquí? Dios, una vez garantizada más lo podemos hacer, dos... depende, ya veremos. Acéptame esto, cuando estés... Ah, estás aquí, estás aquí conmigo, mierda. No me he dado cuenta que había subido el ascensor, pensaba que estabas abajo todavía, como... no sé... A ver si esta vez no le dan de forma inmediata y puedo ponerlo para que se una más gente. A la party... Sí, perfecto. Ah, te has hecho la Last Farther X, yo no la tengo todavía porque me faltaban escubes. Ah, qué cojones, iba a decir, ¿por qué las tiene rojas? Pero claro, es que la piel, depende del color de la piel del personaje, y si te pones colores estrambóticos también. Pero sí, la gente empieza a tener el accesorio, ¿eh? Madre mía, los 30 millones que cuestan todavía. Si bajara, podría especular con él, pero hasta que no baje un poco es que no tengo ni los 30 millones, ¿eh? Eso los gasté. Tengo 17 por ahí, necesito... y no creo que baje mucho más, ¿eh? Ese artículo va a empezar a subir antes de bajar demasiado. O sea, tengo que estudiar el mercado para comprarlo cuando sea óptimo el momento. También tengo que conseguir pasta, puse a vender cosas, pero no se me han vendido. Tendría que haber salido, ahora que lo pienso, a hablar con... con Sia, la de las misiones estas de... del día de acción de gracias, pero... no pasa nada. O sea, va a haber acción de gracias durante un montón de tiempo más, ya completaré sus misiones. Pero creo que he cumplido la misión que me pedía antes, no lo sé. Ya, ahora después lo compruebo. Tampoco que sea ligeramente menos eficiente, no va a pasar nada. Si una vez que las complete no creo que las repita, al fin y al cabo, por hacer esta misión ya te dan tickets de acción de gracias. O sea, que ya cambiaré eso por Scoob... o sea, por Scoob... no, por las cosas estas suyas. Por los pollos... cuando me quede sin... sin pavo asado de este ya cogeré más. Hasta entonces no me lo preocupo. Hablando del pavo asado, me he tirado porque esto dura solamente 10 minutos. Tengo que tirarme más. Que es 50% más de experiencia. Uno más para el camino, aunque sea. ¿Ha aparecido algún enemigo ahí atrás y no me he dado cuenta? Ah, no, es que a veces el minimapa tarda en actualizarse y me salía toda la gente para... Por lo menos no tenemos a ningún rebelde spawneando enemigos en la otra punta del mapa. Y justo miro y uno de mi equipo, además, acaba de hacer eso mismo. Uno de los que he invitado antes, o sea, cuando he puesto lo de la party y se ha unido a la party, ha spawneado ahí gente en China y yo paso de ir. De hecho, todo el mundo está yéndose para la derecha, pero ¿por qué? Yo es que no lo entiendo si me lo explican, pero es que no... Me he equivocado de camino, te vuelves y ya iremos a ese sitio después, ir juntos es mejor. Y ahora está en el... ya nos juntaremos, ya me da igual, yo sigo para delante, no mires atrás. Y un... bueno, me tiro a veinte minutos de pavo tengo, no quiero malgastarlo tampoco. Se me había olvidado que puedo hacerlo de atrear a los enemigos en el aire y no los está abusando. No. 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 Sí. No. 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 Gracias por ver el video. Ups, he hecho ataque equivocado a este. ¿Por qué otro ha vuelto para arriba, tío? Madre mía, el mapa es una fiesta. El minimapa están ocurriendo cosas extrañas. Y yo soy el único que sigue hacia adelante, me parece. Aunque no, hay un aliado más adelante mío que no sé cuándo ha venido para acá. Va, paso de ese enemigo. Total solo es uno y aquí hay un jefe. Pero esto es un sin dios. Aparte, este jefe ya llegamos a 900 puntos. Mira, a lo mejor es alguno de los que me pedían matar. Y ya toca jefes de verdad. Pero esta misión, cada vez que la hago, ocurren cosas distintas de la gente yéndose a sitios raros. Y mira que al principio parecía que íbamos juntos. Nah, se van a pasar los tres minutos. No vamos a poder hacer una cuarta vez. Una lástima, ligeramente menos X-Cubes para mí. Ya los enemigos están para atrás, la gente irá para atrás. Alguno sí está yendo para atrás. Alguno sí está yendo para atrás. Ea. Por lo menos en el modo historia que vamos a hacer ahora, la gente no puede irse de bares porque son literalmente NPCs. Porque de verdad me pongo malo cuando veo a la gente como pollo sin cabeza. Por suerte no es Arkumalan. Si esto fuera Arkumalan, estaría echando espuma por la boca yo creo ya a estas alturas. Porque ahí sí que depende de la puntuación que hacías, te daban premios buenos y cosas. Y si no activamos a los enemigos y estamos todos juntos, ya me dirás por qué había tiempo limitado si no recuerdo mal. Au, qué puntuación haríamos. Arkumalan tendría que volver pero... Necesito modo experto. O sea, el modo experto tiene que haberlo metido ya también y no lo han metido. Au. Jope. Me tienen contento. Estamos al final de la partida. No sé por qué no me he transformado. Y ha llegado la media hora. O sea, no podemos hacerlo una cuarta vez. Pero ya me lo estaba oliendo. No. 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 Que tal. Mira, he hecho seis veces esta misión Pero la tengo que hacer más de seis veces Pues seis veces son tres y tres veces Que ya... Te sobra Abrirlo No, no vaya a ser que se vayan a ir Los premios Joder No dejéis que la gente se ponga Un Bracani ni nada Oye, tengo un pollo atado a mí Lo bueno es que mando buena cantidad De scoops en esta Pero vamos, ningún drop así Bueno, pero vamos Que tampoco pasa nada Una armadura de cinco Pero las almas que dan en esta misión Son una mierda No me tenía pena mirar Por fuera Pues voy a continuar con la historia Esto ha sido unos minutos musicales Para darle gracias al señor Por los bienes que nos ha otorgado Y los scoops Los scoops sobre todo Dieciocho scoops Aunque me parece que la misión anterior se me olvidó intercambiar Así que ha sido entre dos misiones En total 32 scoops Ah no, pues a lo mejor han sido en una sola Y Tickets de acción de gracia 2020 A casco porro Eso está muy bien Luego los intercambiaré por bienes y servicios Pues nada Uy, casi subo de nivel aparte Estas dos armaduras tienen algo interesante No No Master y tres Pero creo yo que no Y precision Jope Aument Master y tres Con cinco hornudas Nada Precision tres Me cuesta creerlo Pero Si me da dinero Me lo creo Ah, hay mucho ranger en este servidor Tal vez tenga sentido Lo venderé por uno de besita más barato Ajá As de los negocios Y esto sí que no tiene nada Vale Ahora sí Creo que Voy a guardar esto Podemos continuar con la Interesantísima historia Que sabía que era emocionante No, pero sí Vamos al pasadete A cambiar cosas Así que eso es bueno Cambios Estoy notando cambios en mi cuerpo ¿Cómo estás? Ah no Esta no es misión Esta es misión No es misión todavía Es evento nada más Pero bueno Es hora de hacer cambios No te distraigas Ve directamente hacia Sara Eh, mira El pelo lo tiene hacia atrás Estás realmente aquí Estás aquí para cambiar la historia ¿No? Nada, de verdad has venido aquí A lo mejor sí que Seao te ha elegido Bueno, estás aquí como Seao dijo A lo mejor Te ha elegido No sé qué historias Y la otra Bueno, no nos enrollemos Porque tampoco quiero escuchar Una conversación Que no voy a entender Hasta el futuro Hasta que solamente Mi futuro yo va a poder entender Pero sí Esta es Sara del pasado Y por eso tiene el pelo hacia atrás Y por eso se cambió el pelo En el futuro Básicamente Para que no nos confundiéramos demasiado Pero tampoco hacía falta Pero bueno, sí Estamos Que toca cambiar la historia Así que vamos a cambiar la historia Voy a intentar traducirlo a la vez Ya que parece que tiene muchas frases Estos que se pueden parar Bueno, ya me habéis mantenido En la oscuridad Demasiado tiempo Soy el número 2 De los 6 De... ¿Cómo se llamen? Los 6 de... ¿Args? Tenía... No, el concilio de los 6 ¿Sabéis? Así que creo que ya es momento De que expliquéis Que estamos haciendo aquí Solo seguimos los órdenes deseos Pero aparentemente Si vamos hasta el punto De destino Aparecerán los refuerzos Si ya os dijo Te pidió que hiciéramos algo ¿Verdad? Por eso estás aquí Aunque no sepamos que es ese algo Aunque no sepa que es ese algo Temo que ya sea demasiado tarde Aunque basándome en las lecturas Tan fuertes de Falspawn Que detecto Creo que el sello De Dark Fals Ya se ha Roto Aparentemente Necesita romperse Hombre, eso de que necesita No sé yo si tampoco Dice que si no Luther No se mostraría A sí mismo Que es todo parte del plan Estúpido, Shao ¿Por qué no dijiste eso en primer lugar? Nos hiciste preocupar por nada Estúpido, Shao ¿Por qué no dijiste eso en primer lugar? ¿Has dicho que nos preocupemos para nada? ¿No lo ha dicho? Vamos a ver un momento Tú eres Sara del pasado ¿Qué te tienes que preocupar Si estás En el pasado Haciendo Da igual ¿Qué quieres decir Que no debería Echarle la culpa a nosotros Por mi propia idiotez? Escúchame, pequeñajo Sara puede hablar con Shao Cuando le salga Y poniendo aparte El cabrio de Sara ¿Qué es lo que opinas De todo esto? Si nuestra meta no es De tener a que Reviva a Darth Fals ¿Qué nos han enviado Hacer aquí? Derrotar A Darth Fals Pero no porque Luchamos contra En el pasado O sea que No Rescatar A los operativos De Arx Nosotros somos Los refuerzos Sí Porque se le da por muerto Pero La escena hubiera sido Más dramática Si de verdad Se hubiera muerto Ya veo Se supone que tenemos Que rescatar Un operativo De Arx Que está luchando Contra Darth Fals Eso parece posible Bueno Aunque nuestro objetivo Sea derrotar a Darth Fals O rescatar El operativo De Arx Será mejor Que no hacemos prisa Venga Sara Vale ya De pelearse Déjalo estar Y vámonos Y date prisa Eh sí Mira me han hecho Que me griten Estúpido Shao Podemos hacer ya La misión Hagamos la misión Pero sí Venimos A rescatar A Zeno 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 Una de dos No me acordaba Del nombre Por Dios Por Dios Habla más fuerte Que no se te escucha Con la música No se te escucha Eso nunca hubierá ¿Verdad? ¿Verdad que me gustaría Tristir a alguien Enfrentado En todo esto? No Esto es personal ¡Oh! ¿Quieres que te he traído en la madre? ¡Mirad! 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 ¿Qué están haciendo aquí? ¿Es un tipo de sueño? ¡Oh, si me esperas que sea! Así que eso es Dark Falls Elder, ¿no? Es lo más probablemente. Las mismas Dark Falls que destruyeron los arcos hace 40 años. Lo que debe significar que ha sido 40 años desde que hemos cruzado los pasos. ¿No es, Elder? Es esa voz... y el libro detrás. Sí, te recuerdo. Ah, para ti... Te parece que te han traído más humanoides desde la última vez que te vi. ¿Algo que perder con todos nos enseñó algo algo o dos? ¡Esto es un gran trabajo, no comparto eso! Es una gran trabajo, no sé, es una gran trabajo... El final tiene absoluto punto de vista. Es diferente de cualquier otro. Sorry to interrupt your walk down memory lane, but I am not here to swap stories. I take it you're not quite back to your old self. I don't know if it's that new body of yours or the seal or what, but I suppose none of that will matter. Once I have cut you down, let us end this right here and now. Como quiere, alguna frase sí que se pasa en automático y ya elroceré todo al final. Ah, Kasra. Huh. Claro, pero Kasra es el segundo el que conocemos ahora, no es el Kasra original. Vale, ok. Si es solamente el trío de héroes, ¿por qué Kasra también estaba en esa pelea y no es parte de un cuarteto de héroes? And that, at least, is a step in the right direction worth taking, is it not? Maria, let me ha... I don't need the injured stand back. The same goes for both of you two, if you lack the courage. Yeah, right, as if we back down from this. ¿Qué piensas hacer con la Will and Lance? La Will and Lance no valen para en este juego. Por lo menos hasta que me saquen una clase avanzada que las use. Hola, enfermera, otra vez. Ay, Dios, mi Mag no ha comido. Esperar, tengo que darle de comer a mi Mag antes de pelear. Vale, ya estoy listo. ¿Qué nivel tiene esto? Nivel 75. Va a ser un poquito... Su padre. Complicado. Hacer un rango bueno. Peleando de cerca. Que no me pegue Falfunar con el Tekker. Pero se intentará. Oji Unial, es que de verdad los nombres va a matarlos. Au, y los otros tontos. No, uff, casi me acerco cuando no tenía que acercarme. Eh, esa te la guardo, espérate. No, 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 no. Dame un minuto. Me ha dejado fe de vida. Podría haberle pegado su último impacto, pero es que me muero. Ojalá hubiera cambiado de armadura. 600 de vida, no es vida ni en nada. Estoy haciendo ataque de luz. Después de hacer el ataque este de oscuridad. Porque tengo un anillo que hace que cambie el elemento de... El elemento de mi arma. Según el último ataque que haya utilizado. Y no quiero que mi arma se quede de oscuridad para pegarle al enemigo de oscuridad. Pero esto me hace que haga más DPS yendo de cerca, así que es bueno hacerlo. Vale, bueno, eh. Ha tenido sus altos y sus bajos, pero está muerto. Oye, no hay que matar a los pequeños tampoco, ¿no? Vale. No estoy muy acostumbrado a luchar contra jefes con Tekker, no lo he usado tanto. Me gustaría usarlo más, pero necesito cambiar de armadura para tener algo de resistencia y vida. Que ahora mismo soy de cristal. Y todo eso es lo que aportaste a la misión. Y todo eso es lo que aportaste a la misión. Y todo eso es lo que aportaste a la misión. ¿Por qué no estamos matándole mientras está débil? ¿Alguien va a hacer algo? ¿No? Y esto lo podréis haber hecho antes también, pero bueno. No. 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 El que faltaba pal duro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fantástico Oh no, casi podíamos haberlo Por lo menos, por lo menos El personaje ha tenido la intención De, en lugar de dejar Que se haga super poderoso Dar Falz Hacerle el ataque más poderoso que tengan Para matarlo y que no pueda Pero por supuesto el argumento Quería que Tuviéramos que luchar contra Hélder Que aparte ya lo hicimos, estamos en el pasado Así que, uy, que oportuno Pero bueno, sí Pero vamos Esta escena podía haber sido Persemente oso o no Está yendo hacia su objetivo No podemos hacer nada para evitarlo Aunque técnicamente hayamos ganado la pelea de antes Pero no sirva para nada Oh, no puede ser, María Es hora de entender que tú eres el extraño de aquí ¿Está bien para ti usar Labrys como eso? Oh, ¿estás preocupada por mí ahora? No por ti Sobre el armado de cosmogénico ¿Está bien? ¿Estás preocupada por mí? Por cierto, Zeno, para ti han pasado solamente unos momentos desde que nos separamos cuando hicimos esta misión original Originalmente ¿No te parece raro que vayamos vestidos de Halloween? De repente me ha dado tiempo a buscar refuerzos Y no solo eso A cambiarme de ropa Aparte creo que era Force cuando hicimos esta misión He cambiado de clase y he subido a nivel 82 En la otra parte Esto podría ser nuestra oportunidad Esto significa que todos decimos que Zeno aquí está muerto ahora Y las pinturas de la cara tampoco, ¿no? Creo que también he cambiado el corte de pelo Y el color No, no me imagino que exista No es como el amaturo que tú eres hoy Te digo lo que Aunque hay cosas mucho más peor que un joven joven como tú Tienes ganas para ser certeza Entonces, ¿qué tal esto? ¿Qué tal yo entrenarte a ti mismo, joven? ¿Qué tal yo no entiendo? Just think of it as a favor for now, I've got plenty to work out myself, now that we've failed to put a stop to Elder, Sarah, do I have Xiao's approval? That was his plan all along, so he's glad we got here early, he says, unlike Sarah, listen Xiao, I don't need this right now, I just, I wanna thank you. And ask a favor, sorry, did you keep my whole situation a secret from Echo? Para que no haya ninguna paradoja post-temporal, quieres decir? I feel like this is all the last thing she needs right about now. Don't worry, though, I'll be back once we've set things straight. So just take care of it for me, would you? She's doing all right, you say. You make it sound like you've already been out to check. Ya digo, vengo del futuro, del maravilloso, de la maravillosa e inquietante época de Halloween, uuuuuh. Bueno, un poco después. I won't forget this. And I'll return to repay my debts, don't you worry. Just hold it together until I make it back, eh? Y aquí he vuelto al presente, ¿no se sorprende de que haya desaparecido delante suyo? Va. Eh, mira, solamente hace falta tiempo, ¿no? Que me haya quitado toda la vida casi de un golpe. Bien, menos mal. Vale, hay mucha tela que traducir, pero se resume más o menos en... Vamos a... Rescatar a... A Zeno. Vamos a luchar contra Darfalz para evitar que se chete más, porque claro, esta gente viene del pasado. O sea, esta gente está en el propio pasado. No sabe que es inevitable que despierte Hélder. Peleamos contra él, pero bueno, de... Sara, no Sara, joder, la otra. María desvela que... Hace 40 años lucharon. Kasra, el original, no el actual. Ella. ¿Cómo se llama el otro? Mierda, lo he olvidado. ¿Cómo se llama el número uno de los guardianes estos? O sea, del concilio de los seis. El otro robot, que también suena viejo. Fijo, se me ha olvidado el nombre. Y Alma. Lucharon él hace 40 años y que ahora, como está debilitado... O sea, con este nuevo cuerpo. No sé si es por el cuerpo nuevo. Regius, Regius. Creo que era Regius. Puede ser Regius. No sé si es que acaba de cambiar de cuerpo y está debilitado por ello. O es por el sello que está debilitado. Pero vamos a aprovechar y a matarle. Y entonces luchamos. Una pelea que no sirve para nada. Porque al final la que va a dar el golpe final es la propia María con su arma. Cheta. No con la que usa al principio, por algún motivo. Y es como... Ah, esto lo hubieras podido parar antes. Ahora estás hecho una mierda. Pues a morir te toca. Te vas a morir lamentando... No haber podido ser más fuerte para poder contraatacar con un ataque tan simple como este. Con el arma Cheta. Pero no. Aparece Darth Fals persona así. Y el argumento dice que... Que Darth Fals sí que tiene que transformarse en Elder. O sea que a tomar por culo de aquí. O sea, va a transformarse. Y bueno. Porque el poder está sellado todavía en la especie de árbol ese mágico del escenario. Y ya está. Lo salvamos. Vamos a la nave. O sea, huimos como auténticos valientes. Y con el ataque que le ha hecho a Darth Falselder o a su versión pequeñica. El arma que lleva queda medio destruida. Y es como... Ah, está bien que utilices el arma cosmogénica así. Las Cosmogenic Arms de las cuales ya nos habló Zigg en el episodio 1. Son armas hiper chetas que crearon al principio. Sin ponerle ningún tipo de límite ni sentido. Y solamente crearon unas pocas de ellas. Y básicamente... María tiene una de ellas. La Briss. Y son armas muchetas. Y está medio destrozada. Y es que voy a tener que pedirle la disculpa del siglo a Zigg para que me arregle el arma. Pero bueno, Zeno, eres un poco la mierda. Así que te voy a entrenar yo. Zeno nos pide. Oye, ¿puedes no contarle nada de esto a Echo? Sí, porque básicamente en el futuro sabemos que no le hemos contado nada a Echo. Y Echo cree que Zeno está desaparecido y o muerto. Podríamos contarle algo, pero nah. Si no, paradojas temporales y tampoco es plan. Poco más. Sara le pregunta... No, sí. Sí, Sara le pregunta a Sio si este era su plan desde el principio. Por supuesto que sí. Hemos rescatado a este. Así que eso es bueno. Y poco más. Realmente no sé si hay algún otro así detallico. Zeno, sí, nos dice eso. Ah, por lo menos... Bueno, que Zeno estaba con Kasra, pero se separaron después. Y por supuesto como... El nuevo dueño, el nuevo cuerpo de... De... Darth Alcelder. Está... Es Getenhul. Y tiene predisposición a meterse con el Zeno. Pues siguió a Zeno y va a pelearse con él. Y eso es más o menos todo. Que bueno, por lo menos has podido rescatar a los otros. Y no te extrañas que haya vuelto a por ti tan rápido. Pero bueno. Continuemos. ¡Ay Dios! No he visto ninguna de las... De las subhistorias. Las subhistorias las podía haber visto al principio. Simplemente explicará. Estamos en el territorio de los dragones. Poco más ahora las veo. Pero ya que estamos con la trama, vamos a terminar la trama. ¿Por qué siempre que venimos? Las subhistorias y arcs son todos en la palma de mi mano. Y pronto... No, 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 no. Nada en este universo es fútil. Estas personas me convirtieron de eso. Y es desde ahí que empezamos. Muy bien. Descubre todo lo que quieras. Unos cambios y cambios en nuestra historia nos harán más interesantes. Me gustará ver todo esto tocar. Claro. De esta forma también nos hará afectar. Gracias por ver el video, hacer cosas interesante para mí. Cuando vivas para siempre, necesitas un poco de estimulación. ¿Puedes no todos acertar? Múthor puede haber tomado su humanidad, pero no ha olvidado lo que es que sea mortal. Múthor puede haber tomado su humanidad. Múthor puede haber tomado su humanidad. Por eso no nos equivocamos. Tienes que mantener la confianza y avanzar. El camino que buscas va a venir. Un nuevo camino, deseado por todos. Interesantísimo todo. Ha vuelto a hablar de forma muy vaga para no desvelar realmente nada. Y esta parte la tengo que saltar porque son spoilers del futuro. Porque a partir del episodio 5, cuando vuelves a repetir historia anterior, ese personaje básicamente que es del episodio 5 te explica un poco mejor las cosas. Lo cual sería bueno, pero es un poco spoiler de cosas del episodio 5. Así que no se puede ver. Básicamente nada. Vamos a ver a Sion. A Sion, perdón. Sion, son demasiado parecidos los nombres. Vamos a ver a Sion. Y está Luthor por ahí haciendo sus soliloquios, pero realmente hablando con Sion porque sospecha que está por ahí. Así, ah, ¿por qué te esfuerzas si todo esto es inútil? Básicamente controlo a Arx y la otra nada es inútil porque, yo qué sé, el poder de la amistad o algo de eso. Dice, bueno, de todas formas no os impediré seguir haciendo lo que estéis haciendo porque sería muy aburrido si no. Cuando eres inmortal necesitas que haya giros en el guión y todo esto para hacerlo más entretenido. Da a entender que es inmortal. Y la otra, ah, pues antes era mortal pero ahora ya no es mortal, pero se ha olvidado de su humanidad. Y lo que más miedo le tiene es aburrirse. Es su gran, eso le da mucha fuerza pero también es su punto débil, así que habría que aprovecharse de eso. Pues nada, eso. Luthor es malo, uuuh. Ah, bueno, sí, nos dice, oye, he oído mucho de lo que estás haciendo cosas últimamente. He oído mucho de tus aventuras últimamente, sigue con ello. Porque, ya digo, no quiero aburrirme, no os lo impediré. Pero es inútil, básicamente. Y esto tenía que haberlo visto antes cuando fuimos al altar de los dragones por primera vez. Pero no sabía si alguien iba a decir algo de un poco más adelante y sin quererlo me metió a cambiar el pasado. Hey jefe, aunque decía senpai en japonés y tiene más sentido. Pero bueno, nos encontramos mucho últimamente, ¿verdad? Eso significa que ambas trabajamos duro. Hay un montón de nosotros, humanos, newmans, cats y deumans. ¿No pensarías que sería más difícil que nos encontráramos tanto? Pero parece que últimamente solo me encuentro contigo. Tal vez sea coincidencia, pero me gusta pensar qué es el destino, lo hace más romántico. Esto tenía más sentido originalmente porque tenías que literalmente, entre comillas, encontrarte con estos NPCs en las misiones. Cuando ibas por las misiones en modo libre, había altares donde podías ver fragmentos de historia. Y es como que te encuentras cuando tú estás explorando a esta gente de verdad cuando estás explorando. Durante la historia de ARCS hay muchas cosas que no se pueden explicar solamente por casualidad. Como el origen de los Duman, por ejemplo. Esto puede ser el argumento. No sé hace cuánto tiempo, pero he oído que algunos restos biológicos aparecieron en una... grieta temporal. No es exactamente grieta, es como un portal temporal, pero... ¿tenemos de eso? O sea, yo puedo manipular el tiempo, pero porque vamos, por chetos de Sion y de Siao. Pero... Solamente he leído los... Los registros. Pero dicen... Pero se dice que eran restos claramente de otra época. Era como un false pawn, pero tenía piel como la de un dragón, e hicieron experimentos con ello. ¿Por qué no vamos a tocar? Y eso es lo que nos llevó a que fuéramos creados. El origen de los Duman en distintos Phantasy Star tienen distintos orígenes. Pero yo creo que la primera vez que aparecieron fue en Phantasy Star... ¿Universe? O en el Portable, no me acuerdo. O en el Portable 2. Básicamente son humanos mutados por experimentos. Y suele tener algo que ver con los Darker, o con los Fall Spawn, o con Dark Falls, o con cosas de esas. Con el factor de los Fall Spawn. Y aquí tiene que ver con los Fall Spawn y un poco con los dragones, aparentemente. Con la raza esta de Draconians, no está muy claro. Además, necesito que mantengas esta parte entre nosotros. Los restos tienen una composición muy parecida a lo de los dragones salvajes. A los dragones... ...enfurecidos estos. Se refiere a... ...al Chromedragon, yo creo. Como el que tuvimos que sacrificar al final del episodio 1, por motivos... No recuerdo exactamente por qué tuvimos que sacrificarlo, pero tampoco es que fuera muy de verdad. ¿Hace falta sacrificarlo? Es... una coincidencia muy extraña... Si yo digo eso. Pero... me gusta existir, así que tampoco lo voy a pensar demasiado. Básicamente explicar sobre el origen de los Duman. Son experimentos... ...entre Fall Spawn, dragones y humanos... ...o algo así. Pero básicamente son humanos mutaos. ¡Hola! Veo que estás ocupada. O que te mantienes ocupada, más bien. Esto es una katana. Es una arma especializada por Regius. El líder del trío de los héroes. Regius. Parece que Regius finalmente decidió mostrar a la siguiente generación cómo usarla. ¿Conoces este tipo de armas? Son las katanas. Son las favoritas de Regius. El líder del trío de los héroes. Y del concilio de los seis. Si Kasra estuvo en la pelea contra Darfalz. ¿Por qué no es parte del trío de héroes? Todavía no lo entiendo, pero vale. Y creo que no lo llegan a explicar nunca. Siempre es el trío de héroes o trío de héroes. Pero en el combate estaban Regius. María. Alma. Y Kasra. Porque Kasra no es parte del trío. Si tiene un heredero también como... ...como... ...como este. Como Kasra. El segundo Kasra. El Kasra actual. Y Alma es la Clarice Clays original. Y ahí van por la tercera Clarice Clays. O sea que... No sé. Porque no fue un cuarteto de héroes que le follen a Regius por algún motivo. O sea, perdona, a Kasra. Bueno, no importa. Parece que por fin ha dejado a Regius que... Por fin parece que ha decidido a Regius mostrarle cómo se utilizan las katanas. A la siguiente generación. Se podría decir que es el legado de Regius. No es que mi habilidad con ella sea nada para... ...tirar cohetes. Ahora te voy a dar una lección especial en katanas. Esta es la parte corta. Y esta es la que se coge. El mango. La cosa más importante de ellas es... Bueno, podrías decir que el... ...tiempo. El... Sí, el tiempo con el que haga los ataques. Es su aspecto más importante. No sé yo qué decirte. Oh. Ataca y sincroniza tu respiración con los ataques y contrarresta al enemigo. Supongo que... ...básicamente el motivo por el que Regius nunca... ...se lo enseñó a nadie es porque... ...requiere... ...sentidos agudos y un montón de práctica. Si no sincronizas tus respiraciones y mantienes la calma... ...la hoja se... ...perderá su filo. Lo que requiere es... ...sentidos afilados, más que nada. No sé por qué estoy traduciendo esto de forma literal. Básicamente la katana está muy bien. Fin. Pero si consigues mantener el... ...lo que... ...sí, una forma correcta, un... ...el poder de la katana está... ...no tiene parangón. ¿Quieres probarla? No, porque voy de mago con esta clase, pero... ...pero luego... ...luego sí eso. Tengo otra clase que sí que tengo... ...Braver, pero... ...pero bueno. Esa escena básicamente como la clase de Braver la introdujeron en el episodio 2... ...pues... ...cosas de Braver. Creo que lo voy a traducir al final, tampoco dicen cosas muy importantes. Ay, no me acuerdo si me he encontrado contigo ya. Supongo que sí. Ah, claro que me he encontrado contigo, además. Tú hacías de jurado en el torneo de ARX. ¿Qué? 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 La verdad es que no te prestó mucha atención lo que me has dicho, pero... ...soy Regius... ...o sea, Regius, joder... ...soy Huey, el sexto del concilio de los seis... ...eh... ...te he visto... ...o sea, ¿me he encontrado contigo en alguna otra ocasión? Siento que nos hemos visto alguna vez, joder... ...esto me va a fastidiar. Nah, en realidad no me hubiera fastidiado, tampoco te molestes por las cosas nimias. Eh... ...a los concilios de seis... ...nos eligen por nuestra fuerza, porque... ...no querrían que... ...porque así es más difícil que la palmemos. No querrían que los pilares... ...de los fundamentos de ARX... ...tuvieran que cambiar los K2 por tres o algo así. Bueno... ...siento una... ...distorsión en la fuerza, así que me piro. No ha dicho nada interesante tampoco. Cosas del concilio de seis... ...poco a poco te van explicando... ...ya que va a ser importante. Hola, ¿quieres dejar de tocarle a las cosas con los dragones ya? Sí... Hmm... ...sí... ...pero no necesitas llamar así, Rila. Bueno, como puedes ver... ...a esta vez Rila me muestra. Ella me enseñó... ...la... ...exceptual naturaleza de este lugar. ¿Estas nacido aquí también, Rila? Oh, vale, esto es interesante. Voy a traducir hasta aquí. Eh... ...hola, no sé qué... ...bienvenido... ...saludos... ...guardián o guerrero o algo así. No sé cómo me ha llamado. Sí, mira, lo he hecho bien. He saludado. Eh... ...sí, pero no hace falta que gritaras tanto. Eh... ...este sitio es especial, ¿verdad? Sí, yo nací aquí. Ah, naciste aquí, sí. El maestro o la maestra Kamith... ...me creó aquí... ...su nueva alma o la nueva alma. Kamith... ...era con quien estaba hablando... ...Xiao o Xion... ...nunca recuerdo cuál es cuál. X... ...Xiao. Voy a decir Xiao. Creo que el chiquillo es Xiao. Supongo que sí. Xion es la otra... ...espero. Eh... Así que eso... Uh, le ha creado... ...como se llame... ...Kamith. Eso explica mucho por qué. De alguna forma eso parecía ofensivo. Es solo tu imaginación. Aunque, Rila... ...¿eso significa que estabas nacido... ...y ahora mismo? Eh... ...lo estás imaginando... ...pero eso significa que... ...naciste con el aspecto que tienes ahora? Naturalmente, aunque... ...el maestro Kamith dijo que era especial. Nuestras leyendas dicen que nuestros cuerpos... ...nacen de las estrellas... ...y nuestras almas... ...son refinadas... ...por uno mismo. Sin embargo... ...aquellos cuyas almas... ...son corrompidas por Falspawn... ...por los Falspawn... ...no vuelven. Sus almas... ...se pierden... ...junto con sus cuerpos. Por eso el maestro Kamith... ...o la maestra... ...sonaba a mujer... ...no me acuerdo... ...Kamith... ...eh... ...por eso... ...tenemos que... ...estar agradecidos a Arx. El maestro Kamith... ...dices... ...no creo que me haya encontrado con él nunca. El maestro Kamith... ...dices... ...no creo que me haya encontrado con él nunca. Esta la ha mencionado como masculino... ...pero Kamith no era la voz que salía... ...con la que estaba hablando Xiao... ...no importa... ...no creo que él me haya encontrado con él nunca. A lo mejor solo está asumiendo su género... ...muy mal. Pero bueno, sí... ...eh... ...perdón... ...capítulo 2 completado. Al final, entre la misión del ejército... ...esto se ha hecho más tarde de lo que esperaba. Quería haber hecho el episodio 3... ...el capítulo 3 también. Esta vez intentaré hacer la subhistoria... ...antes... ...porque parece que la subhistoria... ...no va a tener ninguna relevancia con la historia principal... ...es simplemente... ...yo sigo aquí... ...Braver sigue siendo esto... ...yo sigo siendo del concilio de los seis... ...me gusta disparar a cosas... ...por gusto. Y... ...la historia va a tener trama... ...la semana que viene... ...la semana que viene... ...esta vez... ...intentaré... ...a ver... ...la semana que viene... ...la misión de emergencia que hay... ...nueva... ...es una tontería... ...o sea... ...la semana que viene... ...el miércoles... ...seguramente... ...ya que... ...como lo estoy haciendo cada vez que actualizan el juego... ...estoy haciendo live stream... ...lo que voy a hacer es... ...voy a hacer la misión de emergencia nueva... ...como no va a haber ninguna novedad en lo respectivo a armas de 15 estrellas... ...ni nada... ...eh... ...haré... ...haré evento... ...la misión da experiencia de casco porro... ...ya... ...pero es... ...es más de lo mismo... ...hombre... ...hay más semijefes... ...por eso da tanta experiencia... ...y es un poco más caótica que otras misiones de defensa de torres... ...pero la misión de la semana que viene es una defensa de torres... ...básicamente... ...la haré... ...cuando salga el evento... ...la haré... ...pero luego me pondré a hacer más historia el miércoles... ...y hacemos aunque sea el episodio 3... ...y si da tiempo a más... ...a más... ...por lo menos es más interesante que la misión esta de... ...Hall... ...Halloween no, perdón... ...de Acción de Gracias... ...no por mucho... ...pero es una defensa de torres básicamente... ...pero bueno... ...ea... ...lo dejo aquí... ...el próximo día hacemos... ...bajo del mar... ...como la sirenita y eso... ...pero no... ...hasta la semana que viene nada... ...mañana haremos live stream... ...pero será live stream libre... ...será más tarde... ...como siempre... ...pero ya tengo decidido... ...que haré mañana... ...así que eso... ...los vemos mañana... ...ah... ...tengo puesto... ...pos guitarra... ...nos vemos el próximo día... ...mañana seguramente haga live stream normal... ...o sea casual... ...más del modo libre... ...y ya continuamos el miércoles... ...con la historia del fantasy... ...a ver si terminamos el episodio 2... ...prontito y pasamos al episodio 3... ...el episodio 2 enseguida empieza a coger ritmo... ...o sea que empiezan a pasar cosas... ...ya ha empezado a pasar alguna cosilla... ...ya por lo menos... ...se ve algo de argumento... ...en el horizonte... ...de hecho coño... ...hemos rescatado a Zeno... ...así que... ...eso es interesante... ...importante... ...así que bueno... ...más cosas... ...la semana que viene... ...se acabó... ...hasta luego... ...adiós... ...se acabó...